Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te besa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees en ti, que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees en ti, que alguien besa tus labios Si tú excusas mi voz, mis palabras de amor, y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te besa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees en ti, el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees en ti, lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien ve a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que soy yo